Ey, buenas a todos y todas, aquí es a las 17 en un gameplay de Agario, ya sé que este juego es un poco viejo, pero bueno, vamos a empezar, nos vamos a llamar a mierda A ver, vamos a comernos unas bolitas, uff, bolas, vamos, venga vamos Ya me quieren comer, que pesados Uy Ah, que pringado Troll Vamos, 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 vamos Venga, a ver Bueno, este canal se va a dedicar a Gameplays Más o menos se va a dedicar a Gameplays A algún unboxing, que no creo, pero Y seguir a mi amigo, que también es, tiene un canal, que se llama Que se llama Fakinda44, Fakinda barra baja 44, bueno, vamos a comernos a este ¿Y a dónde iba Spillin? A ver, a este también Uy, venga bien Ya tenemos cientos de puntos Aunque no lo creáis Uy, uy No Puta luna de mierda Bueno, venga, otra vez Uy Venga O sea, la luna se ha comido la mierda Uy Ahora se ha cuadrado Vamos Venga Venga Vámonos 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 Bueno, ya veis que es de juego Si queréis jugar algún día Pues Lo ponéis en los comentarios La página donde lo estoy jugando es en Minijuegos Que es muy buena Tenemos que llegar al puesto 10 Venga, venga Uy Esto